¿Has visto esto? Un arma de sal inventada única y exclusivamente para matar moscas. Viertes un poquito de sal y tienes más de 80 tiros para matar moscas. Se ve sensacional. Así que lo compré. Está aquí y vamos a probar esta cosa. Este es el depósito para ponerle sal. Común. De cocina. Una medida como esta rinde aproximadamente 80 disparos. Pusimos la sal, cerramos, jalas aquí, clac, clac. Cuando subió esta pieza, Ramón, significa que está cargada. Aprietas el gatillo, dispara. Ramón ya preparó un llama moscas. Pedazos de sandía, jamón. Ya veo una ahí en el jamón, Ramón. Vamos. Toma. Está viva todavía. Wow. Esa quedó clavada y esa sigue viva, Ramón. El disparo final. Mira, llegó otra ahí a la fiesta. ¿Qué te crees? ¿Qué es la fiesta de la sandía? Esto es muy divertido, hombre.